Gloria al Señor, este es el Pastor Antonio Menzel, estamos transmitiendo en vivo desde la parte norteña de New Jersey de la Iglesia Cristiana de Amor Abundante. Vamos a empezar nuestro servicio dominical en oración. Padre Santo, te pedimos que no sea nada más otro domingo. Aleluya, te pedimos que sea un domingo especial. Te pedimos Señor que tú nos acompañes en este servicio, que tú estés contento de haber estado junto con el Señor Jesús y el Espíritu Santo, y que todos recibamos todo lo que tú tienes para nosotros. Perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por nuestro conformismo. Perdónanos por nuestro enfriamiento. Cámbianos Señor. Aleluya. Te damos gracias Padre. Damos gracias por otras oportunidades, reunirnos en tu nombre aunque sea habitualmente. Otra oportunidad para estar en tu presencia, en tu palabra. Que la gente que participa en este servicio realmente presta atención Señor a lo que se va a compartir y que en realidad se levantan, se paran Señor los que pueden a adorarte. Y no solamente ser gente que está mirando el servicio, sino que sea gente que está participando en el servicio. Amén. Amén. O caso, si se va a ocurrir en la manejación, te damos gracias Padre. Unge todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hermana Gabriela, ¿qué canción te quiere cantar? Te amo, 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 Jesús. Amén. Uy, y allá en el cielo. Por favor. Una vez. No, estoy con solo. Oh. ¿Y cómo se llama? Tampoco. Ok. Pues gloria al Señor. Yo les pido, hermanos, que por favor que se paren donde estén y que entren a la adoración musical ahora con el reverendo Luis Moreno. Señor, les bendiga. Aleluya. Aleluya. Se llama Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, estamos agradecidos de estar acá porque el Señor nos ha dado un día más de vida, amén. Para alabarlo, para glorificarlo, para engrandecer el nombre del Señor Jesucristo en este lado. En este lado norte de acá de América, amén. Y, bueno, saludar primero que nada a todos los que están conectados, a todas las personas que van a ver este video. Espero en el Señor que usted abra su corazón en este tiempo. Es un tiempo para entregarle la alabanza y la gloria al Señor, amén. Y no vea esto como una religión, sino que busque relación con el Señor. Una relación constante. Una relación en donde usted y yo podamos aplicar la palabra de Dios todos los días en nuestras vidas. Porque eso es, eso es ser un seguidor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios, el apóstol Pablo declaró en el Nuevo Evangelio que ya no vivía más él, sino que Cristo vivía en él, amén. Y nosotros como hijos e hijas de Dios también tenemos que tener ese pensamiento, dejando de lado muchas veces lo material que es lo que a nosotros nos va alejando de las cosas de Dios, amén. Porque, hermano, acá nada se va a llevar. Eso está bien, bien claro. Aquí las personas que tienen muchas cosas materiales, yo he visto gente que ha dejado cosas materiales en este mundo. Hermano, allá no las reciben, allá no las aceptan. Allá lo que aceptan son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han entregado su vida al Señor. Y solamente el Espíritu y su alma son los que van a estar ahí, amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros estamos aquí para alabar a Dios. Traemos coritos, como siempre les digo a todos ustedes, coritos que engrandecen el nombre de nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Estarás tú velando, hermanos. Nosotros tenemos que estar velando por la venida de Cristo. Tenemos que estar velando por todos los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo, acá en este mundo donde estamos nosotros. Recordemos que Israel es el reloj profético de la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y todo lo que pasa en ese lugar afecta al mundo completamente. Gloria a Dios. Estarás tú velando como las diez vígenes, estarás tú velando como las diez vígenes. Y a la medianoche llegó el Esposo y las que estaban apercibidas fueron con Él. Estarás tú velando como las tres vígenes, estarás tú velando como las diez vígenes. Y a la medianoche llegó el Esposo y las que estaban apercibidas fueron con Él. Y a la medianoche llegó el Esposo y las que estaban apercibidas fueron con Él. Si el Espíritu de Dios se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo lanzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo lanzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo lanzo como David. Yo lanzo, yo lanzo, yo lanzo como David. Yo lanzo, yo lanzo, yo lanzo como David. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo lanzo como David. Yo lanzo, yo lanzo, yo lanzo como David. Yo lanzo, yo lanzo, yo lanzo como David. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba porque David, David, David danzaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermanos! En este caminar no hay mucha gente que te va a criticar. No hay mucha gente que va a apuntarte con un dedo. ¡Aleluya! Pero tú tienes que perseverar, tienes que seguir al frente. Seguir perseverando en este evangelio, evangelio de salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios! El hombre de Galilea, ¡Aleluya! El hombre de Galilea va pasando ya, el hombre de Galilea va pasando ya. Y deja lo que te toque, 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 y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. El hombre de Galilea va pasando ya, el hombre de Galilea va pasando ya, el hombre de Galilea va pasando ya. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y recibe la bendición, y recibe la bendición, y recibe la bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Amén, amén! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea el nombre de Jesús, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya hasta la alabanza, Señor! ¡Aleluya, Padre! ¡La gente, Señor, pueda venir y correr a sus pies, Padre! ¡Pueda salvarse, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya de la condenación que se viene a este mundo, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Aleluya, Padre! 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 alzará la gloria en la presencia de mi Dios, esa salsa quiero que anda dentro de mi corazón, esa salsa quiero que anda dentro de mi corazón. Fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón, fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón. Esa salsa que en el norte no se estaba de hambre, esa salsa que en el norte no se estaba de hambre, esa salsa de la gloria en la presencia de mi Dios, esa salsa quiero que anda dentro de mi corazón, esa salsa quiero que anda dentro de mi corazón. Fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón, Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón Aleluya, porque Dios es Espíritu y el Espíritu es necesario adorarle, glorificarle, aleluya Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Cuán gloriosa será la mañana, aleluya, gloria a Dios Viene una mañana gloriosa para la iglesia del Señor, aleluya Y esa mañana hermano va a ser en la presencia del Señor, en la presencia de nuestro Salvador Eso es, estar en la presencia de Dios, bendito sea el nombre de Jesús Aleluya Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luna, ni el Salvador, ni el Salvador, ni el Salvador, ni el Salvador, ni el Salvador Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria Para siempre será el Salvador, esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de Amor Donde todo será color de rosa, en la santa presencia del Señor No habrá necesidad de la luna, ni el Salvador, ni el Salvador, ni el Salvador, ni el Salvador Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria Para siempre será consolador, el cristiano, fe, y verdadero Y también el obrero de valor, ni la iglesia, la esposa del condero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luna resplandor, ni el sol de azul, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será consolador. Para siempre será consolador. Para siempre será consolador. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué magnífico día va a ser ese hermano cuando estemos en la presencia del Señor! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Es necesario renunciar a este mundo para estar en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Porque Cristo es el acta de nuestra fe. ¡Amén! ¡Aleluya! En las olas inmensas de un gran tecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán, desecho fue al instante a la voz de Dios. En Cristo la roca, el ángel, desecho fue al instante a la voz de Dios. ¡Aleluya! En Cristo la roca, el ángel, desecho fue al instante a la voz de Dios. El ángel, desecho fue al instante a la voz de Dios. El ángel, desecho fue al instante a la voz de Dios. El ángel, desecho fue al instante a la voz de Dios. El ángel, desecho fue al instante a la voz de Dios. ¡Aleluya! 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 El ángel, desecho fue al instante a la voz de Dios. El ángel, desecho fue al instante a la voz. El ángel, desecho fue al instante a la voz de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Gracias a mi Dios! ¡Nos gozamos en este lugar, amén! ¡Con la presencia del Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Nos gozamos con el Señor en todo tiempo en este lugar! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! Esta alabanza se llama Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor. ¡Gloria a Dios! Y esto es para la gloria de Cristo. Para que todos los que van a escuchar esta alabanza se recuerden esta adoración, se recuerden de dónde viene nuestra salvación. ¡Aleluya! De dónde viene lo principal del ser humano que es la salvación de su alma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros no estamos allí pero sabemos que fue así, está hecho en la historia, hermanos. Y sabemos que nuestra salvación solo viene del Señor. ¡Amén! Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor. Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor. Señor, a veces me haces temblar, temblar, temblar. Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor. Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor. Estabas allí cuando le pusieron en la tumba. Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor. Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor. A veces me haces temblar, 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 temblar. Estabas allí cuando le pusieron en la tumba Estabas allí cuando el Señor resucitó Estabas allí cuando el resucitó A veces me haces temblar, temblar, temblar Estabas allí cuando allí el Señor resucitó Estabas allí cuando Él ascendió al cielo A veces me haces temblar, temblar, temblar Estabas allí cuando ascendió al cielo Estabas allí cuando ascendió al cielo Gloria al Señor, amén Gloria a Dios Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Cuando estamos en tribulación hermanos Cuando estamos trabajando en nuestra vida Con muchas cosas El único que puede sacarnos De todas las pruebas Es solamente Dios No hay ninguna Persecución No hay ningún problema Por la cual el Señor nos puede dar la salida Muchas veces vemos Los trasfondos oscuros Muchas veces nos desesperamos No tenemos la salida Pero cuando le pedimos ayuda a Dios Él nos da la salida Esta alabanza se llama Mira mi vida Mira mi vida El ofrendor Libra me siempre De todo mal Cuando mi vida Quiera flaquear Tú no permitas Llevántame Llevántame Ayúdame 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 Bendito Dios Ayúdame 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 Señor, ayúdame, te pido por favor, bendito Dios. Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame, te pido por favor, bendito Dios. Ayúdame, quiero cantar a tu nombre, con todo mi corazón, y servir a tu evangelio. Por amor, humildemente, quiero anunciarte. Mi Salvador, mi Salvador, ayúdame, ayúdame. Bendito Dios, ayúdame. Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame. Te pido por favor, bendito Dios, ayúdame. Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame. Te pido por favor, bendito Dios, ayúdame. Ayúdame, mira mi vida, te la ofrendo hoy. Líbrame siempre, de todo mal. Cuando mi vida, quiera flatear. Tú no te pido por favor, bendito Dios. Ayúdame, tú no permitas. Levántame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame. Te pido por favor, bendito Dios. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame Señor. Ayúdame. Te pido por favor, bendito Dios. Ayúdame. Aleluya. Gracias Señor, tenemos este tiempo por estar aquí en tu presencia, Señor, reunidos en tu nombre, Padre. Te glorificamos en este día, te santificamos, Señor. Te honramos, Padre, porque solamente tú eres digno, Señor, de gloria y alabanza. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendice, Señor, este servicio. Bendice, Señor, a nuestro pastor y denle las fuerzas que él necesita para poder, Señor, predicar su palabra. Pido, Señor, por este mensaje que trae, Señor, Padre amado, que se quede en nuestros corazones, Señor. Y que lo podamos, Señor, poner, Señor, en nuestras vidas diarias, Señor, para caminar junto a usted, Señor. Para poder respetar, Señor, sus mandamientos, Señor. Para poder, Señor, siempre estar agradándole a usted, Señor. Saque de nosotros, Señor, toda religión, Señor, porque la religión no enceguece, Padre amado. Pido, Padre amado, que usted nos guíe en todo tiempo, Señor. Que tu santo espíritu, Señor, toque este servicio y toque a todos nuestros hermanos que están detrás de esa pantalla, Señor. Pido, Padre amado, por aquellos que están enfermos, Señor. Los que están luchando con tribulación, los que están luchando con pensamientos negativos. Pido, Padre amado, Señor, por todos aquellos que están en los hospitales, Señor, en este tiempo, Padre. Pedimos, Señor, sanidad, Señor, para los enfermos. Pedimos libertad para los huérfanos, Señor. Pedimos, Padre amado, por la paz de Jerusalén, Padre amado. Pedimos por la paz de Israel en este tiempo, Padre amado. Bendiga, Señor, esta nación. Bendiga nuestras naciones de origen, Padre amado. Y bendiga a Israel, Padre amado, por sobre todas las cosas, Señor. En el nombre maravilloso y glorioso de Jesús pedimos. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, hermanos. Solamente decirles que, por favor, abran sus corazones en este tiempo, porque este es un tiempo del Señor. Todos nosotros estamos pasando por diferentes problemas, diferentes tribulaciones, pero abra su corazón en este tiempo a Dios. Dele este tiempo especial solamente a Dios. Nosotros tenemos toda la semana para trabajar, tenemos toda la semana para ir al supermercado, toda la semana para hacer un montón de actividades. Amén. Pero este tiempo, hermanos, este tiempo es especialmente para Dios. Aleluya. A que todos los que puedan ser bendecidos en este tiempo, solamente acérquense al trono de la salvación que es Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Los dejo con mi pastor principal, Pastor Antonio Melzer, de acá de Amor Abundante. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo tengo un gozo que, yo no sé, quisiera estallar. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a, primero, sin embargo, yo voy a tratar, voy a tratar, hermanos, de seguir este bosquejo. Voy a tratar. Y lo primero que tengo que decir es Salmos 122. Estamos en el mismo espíritu. Amén. Salmos 122.6. Hermanos, vemos lo que está pasando en Israel. Y nosotros en esta iglesia siempre oramos por Israel. Amén. Amén. Padre Santo, habla por medio de mí. Oh, aleluya. Que yo sea tu vasija en este momento. Amén. Y siempre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos amén. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y por lo tanto, yo siento un gozo, hermanos. Amén. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bueno, voy a Salmos 122.6. Dice, pedí por la paz de Jerusalén. Esa fue la citación que mencionó el reverendo Luis. Pero yo quiero que lo leamos. Pedí por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Amén. Sea la paz dentro de tus muros y del descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Mira, hermanos. Aleluya. Nuestra Biblia viene de Israel. Amén. El Señor Jesucristo era judío. Gloria al Señor. El cristiano que es antisemítico, el cristiano que es antijudío, está en contra de su propio Dios. Amén. Entonces, hay personas que usan la Biblia para decir, bueno, los líderes religiosos judíos mataron a Cristo y entonces nosotros debemos de perseguir a los judíos. Tal persecución no es bíblico. Amén. Amén. Y yo quiero en este momento, hermanos, ya el reverendo Luis oró. Él oró. Pero nosotros nada más te pedimos, Padre, en este momento, en el nombre de Jesucristo. Cúbrenos con la sangre de Jesucristo. A todos los que estamos participando en este servicio. Amén. ¡Oh, aleluya! Cúbrenos con la sangre de Jesucristo, Señor. Cúbrenos con la sangre de Jesucristo. La guerra espiritual en este momento. ¡Oh, aleluya! Y la guerra espiritual. ¡Oh, casusis amahurna manija sonda! De esa guerra depende la guerra militar, Señor. Y estamos aquí hoy día, Señor, para aclamarte, Señor. Dale victoria a Israel, Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Casusis amahurna manija sonda! ¡Casusis amahurna manija sonda! ¡Casusis amahurna manija sonda! ¡Casusis amahurna manija sonda! Igual que cuando seis naciones a su alrededor le atacaron, Señor. Yo creo que era en 1967, Señor. Y en vez de derrotarle a Israel, Señor, terminó Israel con más territorio, Señor. ¡Casusis amahurna manija sonda! 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 Esto fue empezado por los palestinos, Señor, tirando cohetes para Israel. Bendíceles también, Señor, aportarse de la forma mejor posible para que la victoria no solamente sea militar, sino también moral, Señor, para taparle la boca a toda persona antisemítica, Señor, toda persona antes judía en el nombre de Jesucristo, Señor. Porque nuestra fe, Señor, viene de Israel, Señor. Entonces nosotros te clamamos por Israel, Señor. Te pedimos por paz en Israel hasta que venga el gobierno mundial, Señor. Aleluya con el Anticristo, Señor. Que haya paz en Israel, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te clamamos por la paz mayor posible desde ahora hasta ese momento, Señor. Cuando el Anticristo va a gobernar sobre todo el mundo, Señor, porque tu palabra no puede cambiar, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracia, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Estabas ahí cuando crucificaron a mi Señor. Amén. Wow. Normalmente esa canción se usa para el día de resurrección. Pero nosotros debemos de celebrar la resurrección de Cristo todos los días. Amén. Amén. Hermanos, el título que el Señor me dio para hoy día. El título que Él me dio es el amor sin límite. Porque el amor de Jesucristo no tiene límites. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo voy a empezar con el final. Más o menos casi el final. Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que no se sienten amados. Aleluya. Mucha gente que lucha con bajo autoestima. Aleluya. Amén. Y hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar en la crucifixión y la resurrección de Cristo. Amén. Nosotros debemos de sentirnos completamente amados. Amén. No importa, como yo prediqué otro domingo, no importa lo que te diga la gente. Amén. Si tú tienes a Jesucristo, tú eres un éxito. Amén. No tienes que buscar éxito en más nada. Amén. ¡Oh, aleluya! Yo soy profesor de escuela. Y uno de los errores que se ha visto en la iglesia, sobre todo en la iglesia inmigrante, es que nos enfocamos mucho en que nuestros hijos progresen financieramente, que se hagan profesionales. Pero no nos enfocamos tanto, no nos hemos enfocado tanto en que ellos trabajen para Cristo. Tal vez ese hijo tuyo no va a ser profesional, tal vez no va a ir a la universidad, pero ¿sabe qué? Tal vez va a ser evangelista. Tal vez va a ser pastor, predicador. ¡Oh, aleluya! Y tal vez va a ganar más almas que la persona que tiene título universitario, hermanos. ¡Oh, aleluya! Entonces, nosotros tenemos que dejar de lado todas esas críticas que hemos recibido. ¡Oh, aleluya! Tenemos que renunciarlas en el nombre de Jesucristo, porque esa es la mentira del diablo. El diablo quiere que tú te sientas no amado. El diablo quiere que tú te sientas solo. El diablo quiere que tú te sientas ¡Oh, aleluya! Que mal todo el tiempo, hay una canción en inglés, una canción cristiana, y se llama Más Grande. Y el señor, la mujer que la canta dice, que lo que el diablo le dice que ella es, ella dice que no lo es. Porque todo lo que dice el diablo es una mentira. Y cuando el diablo le dice que ella es algo, ella dice que no es eso. Porque el diablo siempre le está mintiendo. Usted es amado. Vamos a ir ¡Oh, aleluya! A Marcos 15. Yo no sé lo que me pasa hoy, pero yo me siento la presencia del Espíritu Santo. ¡Oh, aleluya! Yo ni siquiera sé si yo voy a terminar este botejo. Yo lo terminé en inglés, pero yo no sé si en español o así lo voy a terminar, hermano. Porque yo estoy en gozo. ¡Oh, aleluya! Marcos 15, versículo 25. Cuando hablamos de la crucifixión, y yo les di una cosa. Vamos a quedarnos en Marcos, pero después vamos a ir a Filipenses. Vamos, en el servicio en inglés, yo empecé en Navidad y terminé con Pascua de Resurrección. Ahora yo voy a empezar con la Pascua de Resurrección. Crucificaron. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Tú sabes lo que es una crucifixión? Te cogen los clavos. A mí me gusta en las iglesias cuando tienen los clavos grandes. Porque no eran unos clavitos, hermano. Eran clavos grandes porque solamente con esos clavos grandes se podía aguantar el peso del cuerpo. Un clavo aquí en la muñeca. Otro clavo aquí. Clavo en los pies. Y dicen que, yo he escuchado, yo no sé si es cierto o no, que no fue en la mano. Exactamente si no fue en la muñeca porque en la mano no se aguanta. Porque se hubiera roto la carne. Aleluya. Entonces leemos aquí, le crucificaron. No, uno tiene que pararse a ponerse a pensar. Y tú me vas a venir a decir a mí que él no te ama. Que nadie te ama. Eso es mentira del diablo. El rey del universo te ama. A mí no me importa si tu novio, tu esposo, tu papá, tu mamá. A mí no me importa quién te dejó. ¡Oh, aleluya! El rey del rey, el señor del señor, te ama. Gloria a Dios. Y eso es todo lo que tú necesitas. Yo te voy a decir una cosa. El señor me ha estado revelando. Porque a veces la gente que más quiero me rechazan. Y tú sabes una cosa. El señor me ha estado revelando que no importa. Porque yo estoy contigo. Ellos son ñata. Como decimos en Santo Domingo. Son cosas, bendiciones adicionales. La bendición principal la tienes cuando tú me tienes a mí. ¡Oh, aleluya! Entonces, si yo vuelvo aquí. Yo podría pasar mucho tiempo en este versículo. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Le crucificaron por ti. Le crucificaron por mí. La hora tercera. Presten atención. Porque esa pasión de Cristo por Mel Gibson. Que muchos judíos. Esta semana yo sentí. Este mensaje se va a compartir con Israel. Porque aunque muchos judíos no quieren saber de Cristo. Por todas las atrocidades que muchos cristianos. Entre comillas cristianos han hecho en contra del pueblo judío. Como en la Segunda Guerra Mundial. Que mataron a seis millones de judíos. Dos tercios de los judíos de Europa fueron ejecutados en los campamentos de concentración. Y había muchos, entre comillas, cristianos que estaban de acuerdo con eso. ¡Gloria al Señor! Entonces, hay muchos judíos que tienen mucho trauma. Trauma hasta de generación en generación. Tal vez no todos quieren escuchar el Evangelio. Pero por si acaso hay algunos que tienen el corazón abierto. Yo sentí en el Espíritu. Este servicio de esta semana se comparte con Israel. Porque aunque el idioma de Israel principal es hebreo. Hay muchos en Israel que saben inglés. Y ellos, yo quiero que alguien allá sepa. ¿Sabes qué? Hay gente. Hay gente cristiana. Que están orando por ustedes. Y yo sentí en mi espíritu. El servicio en español se comparte con Argentina. Porque Argentina es el país hispano. Que tiene más judíos. Y yo lo sentí antes de rebuscar las estadísticas. Pero cuando yo los rebusqué. Fue confirmación de lo que el Espíritu Santo ya me había dicho. Comparte el servicio con Argentina. Aleluya. Aleluya. Porque al demostrar el amor. A poner nuestro grano de arena. A orar por nuestros compañeros. Nuestros vecinos. Aleluya. Oh, aleluya. Nuestros amigos judíos. Pedir por su salvación. Tú puedes ser judío. Tú puedes seguir tus tradiciones. Y tener a Cristo. Amén. Yo mismo he ido a un templo. Mesiánico. Un sitio donde siguen las tradiciones. La fiesta de los judíos. Pero al mismo tiempo. Creen que Jesucristo es el Mesías. Gloria al Señor. Y yo quiero que los judíos sepan que hay cristianos que sí están orando por ello. Y sí están por apoyarles en el nombre de Jesucristo. Y que sí. Esa película de Mel Gibson. Nosotros no lo cogemos de que. Ah, no. Fueron los judíos que mataron a Cristo. Cristo era judío. Mi Señor. Era un carpintero judío. Para la gloria del Señor. Entonces. Era la hora tercera. La hora tercera en ese tiempo era como las nueve de la mañana. Yo quiero que presten atención a eso. Era la hora tercera. Esa película de la pasión de Cristo. Dura como dos horas. Eso no es nada comparado con lo que el Señor pasó. Solamente la cruz. La pasión de Cristo abarca mucho de su vida. Y la tortura. Y las cosas que pasaron en su vida. Y nada más muestra la crucifixión por un rato. Vamos a mirar. La hora tercera. Estabas allí. Cuando crucificaron a mis hermanos. Yo me puse en la alfombra. Allá en otro salón aquí. En la casa. Y primero yo estaba postrado. Yo estaba postrado. Postrado delante de la cruz del Calvario. En el espíritu. Porque cuando tú me hablas de la cruz del Calvario. Ahí el Señor murió por mí. Me consiguió mi salvación. La vida eterna. Aleluya. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones. Uno a la derecha. Uno a su derecha. Y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice que fue contado con los iniquos. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban. Meñando la cabeza y diciendo. Vas tú que derribas el templo de Dios. Y en tres días los reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende la cruz. Pero él se quedó ahí porque te ama. No me vengas con el cuento hermano. Que él no te ama. Que no hay nadie que te ama. Que tú no sirves para nada. Que tú eres basura. Salmo 139. Dice que Dios te formó en el vientre de tu madre. Tú no eres un error. A mí no me importa si tus padres no estaban casados. Cuando tu mamá salió embarazada contigo. ¿Sabe qué? Dios tiene un propósito para ti aquí. No hay ningún bastardo en el reino de Dios. Son mentiras del diablo. Él se quedó en esa cruz. Porque estaba diciendo. ¿Sabe qué? Yo quisiera meterle un trompón a fulano por insultarme. Pero yo tengo que quedarme aquí. Para darle la vida eterna a Leandro. Para darle la vida eterna a Reverendo Luis. Para darle la vida eterna a Gabriela Desteni. Reverenda Juana. Reverenda Mary. Pastor Antonio. A la hermana María. Hermano Uri. A todos nosotros. Y sabe que cuando tú dices que nadie me ama. Que yo no sirvo para nada. Eso es como darle una bofetada en la cara del Señor. Eso es como decirle que lo que Él hizo en esa cruz por ti no sirve para nada. No le insultes al Señor Jesús. Versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndose decían unos a otros con los escribas. A otros algo a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Mira, Lucas habla de que hubo un ladrón que le dijo, Señor, recuérdame cuando estás en tu gloria. Pero al inicio de la crucifixión, hermanos, hasta ese ladrón estaba criticándole, insultándole. Fue con el tiempo que estaban ahí juntos en la cruz. Que Él se dio cuenta que Cristo era Dios el Hijo. Y Él entonces se arrepintió. Ahí mismo en la cruz se arrepintió. Pero ahí empezó con una actitud así como todos los demás. Criticándole, insultándole al Señor. Y el Señor aún así le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque ese hombre comenzó insultándole, el Señor les recibió. No me vengas tú a decir a mí si Él perdonó a ese hombre que le había insultado en la misma cruz. En su agonía mayor. Que no te puede perdonar a ti. Es una mentira del diablo. Y cada vez que tú te pones a creer las mentiras del diablo, ¿tú sabes qué? Tú le estás dando una bofetada en la cara del Señor Jesucristo. Tú le estás diciendo que lo que Él hizo por ti en esa cruz no era suficiente. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta. Hasta la sexta. Tres horas ya y no se ha terminado. La película La Pasión de Cristo ya se terminó. Pero la crucifixión de Cristo, su agonía, su tortura, no se terminó. Y tú tienes la vergüenza de decir que nadie te ama. ¿Tienes la vergüenza de decir eso al Señor? No lo hagas, hermano. Una insultada para el Señor. Decir que tú no eres especial. Si Él estaba en esa cruz por ti, tú eres especial. Tú eres importante y Él te ama. En vez de estarle bofeteando al Señor, bofetea al demonio. Cuando Él te dice, tú no eres nada. Yo, el Señor Jesucristo, me ama. Yo no me baso en mis títulos universitarios, mi valor. Yo no me baso en mi carro, mi casa, o lo que yo tenga, o no tenga, mi valor humano. Lo que me hace tener valor humano es que Jesucristo me ama. Y Él estuvo en esa cruz por horas por mi diablo. Jesucristo te reprenda en el nombre de Jesucristo. Seguimos. Cuando vino la hora sexta, ya se terminó la pasión. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta la hora novena. Desde la tercera hasta la novena. Desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Seis horas ahí. Sangrando. Ahogándose. Poco a poco muriendo. Y tenemos la vergüenza de decirle. Porque donde quiera que tú estés, Él te está escuchando y te está viendo. Dios es omnipresente. Tú no puedes escaparte de Él. Jonás creía que se iba a escapar de Dios y Dios le mandó un pez grande. Tú no te puedes escapar de Dios. Tú puedes tratar de engañar a mí como pastor. Tú puedes engañar a Titiribundi, pero tú no puedes engañar a Dios. No le diga. Nunca diga que nadie te ama. Nunca diga que tú estás solo. Porque es mentira. Jesucristo te ama con un amor que no tiene límites. Y a la hora novena Jesús clamó. No. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Tres horas de tinieblas. Serán esas tinieblas que el otro ladrón se dio cuenta. Espérate. Este no es un hombre normal. Amén. Déjame yo pedir perdón. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo. Eloy, Eloy, lama sabachthani. Que traducido es Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me dejaste desamparado? Siempre había estado conectado con el Padre. Y en ese momento sintió lo que siente el pecador. Que no se ha arrepentido. Amén. Está lejos del Padre. Hasta eso aguantó. ¿Por qué? Porque te ama. No le insultes más a Cristo hablando necedades. Cada vez que tú hablas mal de ti mismo o mal de otra gente. Ora por ello. ¿Cuándo fue la última vez que tú oyes un chisme y tú le dices, vamos a orar por fulano? Yo te digo, si uno se pone a decir, vamos a orar por fulano, la gente ya no va a chismear contigo. Van a decir, ah. Pero la gente lo que quiere hacer es acabar con la gente. Hay una canción por Julia Javier, más lindo, que se llama El beso de Judas. Y dice, Judas, no tiene precio tu maldad. Ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto, te costará tu proceder. Por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó, es la imagen de Jesús que está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo, eres templo del Espíritu de Dios. Y si diera mis riquezas y mis haciendas, y muriera en hoguera de dolor, estas cosas no me sirven para nada. No soy nada sin mi alma, no hay amor. Gloria al Señor. Hablando mal de la gente, criticando a la gente en vez de orar por ella. Por eso no escuches cuando la gente habla mal de ti. Porque eso Jesucristo lo está mirando y le da asco. Amén. Le da asco. Versículo 35 Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama Lías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre. Imagínate vinagre. Ni siquiera le podría dar agua. Algo amargo. Pero lo hizo, ¿por qué? Por nosotros. Amén. Y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, deja, veamos si viene el día a bajarle. Mas Jesús. Dando una gran voz, expiró. Él tiene un amor sin límite por usted. Amén. Juan 15, 13 Dice Nadie tiene mayor amor que este. Nadie Que uno ponga su vida por sus amigos. Tú sabes cuando tú muestras amor por alguien. Cuando tú tienes una agenda, una lista de cosas para hacer. Y tú dices, ¿sabes qué? La persona dice, yo te necesito. Y tú paras lo que estás haciendo. Y le tratas de ayudar. Ese es el amor. Porque tú estás poniendo parte de tu vida para otra persona. Amén. Yo le tengo que dar gracias al Señor, por ejemplo. No le doy gracias al Señor por todos los jóvenes de nuestra iglesia. Nuestra iglesia, los jóvenes, el ministerio de jóvenes debajo de mi esposa. Con la unción que el Señor le ha dado. Porque todo lo que hacemos es con la unción del Señor. Está creciendo. Amén. Esos jóvenes se están poniendo en fuego para el Señor. Amén. Pero quiero darle unas gracias especiales a mi hija Destiny. Porque esta mañana eran las ocho y pico. Llegamos tarde anoche. Y yo la desperté. Y le dije, Destiny, tienes que limpiar el baño. Y ella no se puso como hacen algunos jóvenes a decir malas palabras. O a quejarse. O tal vez le puso cara, un poco de cara, porque estaba cansada. Pero limpió el baño. Amén. Cuando uno saca el tiempo para otra persona para ayudarle. Tú estás poniendo tu vida por esa persona. No tiene que morir en una cruz. Conozco una señora. Una señora tan bella. A veces la gente le critica, que habla mucho. Pero se le está yendo un familiar. Y esa señora, tú sabes lo que está haciendo. Le iban a poner en un ancianato, en una institución. La señora dijo, no. Yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo hasta que tú te vayas. Amén. Eso es poner la vida por uno. Entonces, hermano. Seis horas en esa cruz. ¿Sabe lo que son seis horas? Después de haber sido torturado. Después de haber sido insultado. Y uno va a decir que nadie me ama. ¿Uno va a hablar mal de su vida? Jesucristo me ama. Mi esposa me estaba preguntando. Después de que tuvimos clase de líder esta mañana. Yo estaba tan contento. Tan contento. Yo hasta tuve que traer una palabra de corrección en un momento de la clase. Pero yo estuve tan contento. Y ella me preguntó, ¿por qué tú estás tan contento? Le dije, Jesucristo me ama. Yo no necesito ninguna otra razón para estar contento. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero ir a Isaías 53. Para cualquier judío en Argentina que nos mire. Cualquier judío hispano hablante alrededor del mundo. En Estados Unidos. Yo no sabía que fuera de Israel, Estados Unidos es el país que tiene más judíos. Ustedes no sabían. No. Yo creo que Dios es una de las razones que Dios ha bendecido tanto a este país. Porque nosotros hemos acogido a su pueblo escogido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Isaías 53. Despreciado y desechado. Esto fue escrito siglos antes de nacer Cristo como Jesús de Nazaret. Jesucristo en Belén. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimaban. ¿Quién es ese? Cristo. Jesucristo. Porque los judíos en los tiempos de Jesucristo. Esperaban un libertador político. Que les iban a liberar del imperio romano. Pero no entendían profecías como esta. Que hablaba que primero iba a traer la liberación espiritual. Versículo 4. Versículo 4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Él tenía que primero llevar nuestras enfermedades. Antes de dar volver para reinar en la segunda venida de Cristo. Primero tenía que morir y resucitar para darnos, hermanos, liberación de las enfermedades. Llegó en nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Por el herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Él lo hizo por nosotros. Él estuvo en esa cruz por amor a nosotros. Cada vez que ustedes ven una cruz. Yo amo la cruz del Calvario. Yo amo la cruz. Yo la amo. Que cada vez que yo veo esa cruz. Eso me dice, Jesucristo me ama. Él me ama. Aleluya. Todos nosotros nos descarguíamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él sabía que él tenía que hacer ese sacrificio en la cruz. No podía ser un libertador político de una vez. Porque entonces no tendríamos la liberación permanente. La liberación más importante que la liberación espiritual. ¿Qué vale tener libertad política si no vas a ir al cielo? Amén. Señor tenía que ganarnos primero el cielo y después venir a reinar en la tierra. Amén. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Versículo 7. Angustiado él y afligido. No abrió su boca. Mira ahí. Le estaban insultando y se quedó callado. Como cortero fue llevado al matadero. El último sacrificio. Fue el último sacrificio, hermanos. En el Antiguo Testamento, pacto con Dios, cada pecado era. Si tú lees la ley, tenía que sacrificar cierto animal. Pero con Cristo ya eso se acabó. La única sangre que necesitamos es la sangre de Jesucristo en la espera espiritual. Amén. Angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cortero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trastiradores. Emudeció y no abrió su boca. Gloria al Señor. Yo quiero que cojan el dedo y que digan a sí mismo. Jesucristo me ama. Jesucristo me ama. Yo soy especial. Yo soy especial. Especial. Gloria al Señor. Para las jóvenes, eso es tan importante que lo sepan. Para que no se vayan con el primer hombre que les preste un poco de atención. Si ustedes andan con Cristo, son princesas. Amén. Deben de andar con un hombre que les vaya a tratar bien. Amén. Tratar como princesa. Yo no digo que el hombre tenga que tener título universitario, pero que sepa cómo mantenerte. Amén. Amén. Que no sea un vago que va a vivir de ti. Amén. Se supone que el hombre, a menos que no esté enfermo. Si esté enfermo, es diferente. ¿Verdad? Ahí puede ser que la persona no puede trabajar. Pero si la persona puede trabajar, debe de ser cabeza de esa familia y debe de tomar la responsabilidad de esa familia. Amén. Amén. Te debe de tratar bien, no decirte malas palabras, no pegarte. Amén. Gloria al Señor, amarte como Cristo amó a la iglesia. Amén. Teniendo consideración cuando tú no te sientes bien. Amando a tu familia. Mujeres que tienen hijos de otras relaciones. Un hombre que es tu príncipe cristiano va a amar a tus hijos. Amén. Porque si no ama a tus hijos, no es el príncipe para ti. Amén. Muy importante. Amén. Jóvenes varones, no se metan en la droga. No tienen que llenar ningún vacío con droga, con alcohol, con relaciones fuera del matrimonio. Jesucristo te ama. Amén. Deja que Él te llene. Él es tu pana. Tú no necesitas ser popular con más nadie. Amén. Gloria al Señor. Y lo mismo, también se merece una mujer buena también. Se merece una mujer buena, pero te digo una cosa. Yo he sido profesor de escuela por más de 20 años. Y además de eso, yo era un joven. Y las presiones que tienen las hembras y las presiones que tienen las hembras y tienen los varones a veces son diferentes. Son diferentes. ¿Verdad? Entonces, yo nada más quiero decirles, recuerda que Jesucristo te ama, que se valoren. Que se valoren. La mejor vida es la vida con Cristo. Amén. Es la mejor vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Salmo 16, 11 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Déjame decirte, yo soy una persona que yo abusaba de pastillas narcóticas cuando yo tenía 14 años. Ninguna vez que yo usaba esa pastilla, tenía plenitud de gozo. Ninguna vez yo tenía plenitud de gozo. El alcohol, la droga, lo que sea, nunca te va a dar plenitud de gozo. Porque si te diera plenitud de gozo, la gente no haría lo que ha hecho una persona en mi familia. Empezó babiendo, se cansó de beber. Si tú estás lleno de gozo, tú no te cansas de eso. Se pasó de la bebida, a la marihuana, de la marihuana, a la cocaína y terminó en la heroína. O sea que, jóvenes, deja que Cristo te llene. Es lo único que te va a dar plenitud de gozo. Yo lo sé de mala experiencia. Aprende de mis errores y los errores de las personas que yo conozco. En vez de tener que pasar por la misma cosa. Que la próxima generación haga mejor que lo que ha hecho esta generación. Gloria al Señor. Lo mismo al aborto. Mujeres, ese niño no es un error. No es un error. Hay personas en mi familia que todos los hijos. Alguien en mi familia tuvo cuatro hijos y ninguno de ellos fue dentro de un matrimonio. ¿Sabes qué? Porque si no fuera que esos niños nacieran, los nietos no estuvieran aquí. Toda esa gente no estarían aquí. Y todas las bendiciones que se han recibido por medio de esa gente no se hubieran recibido. Entonces no creas que porque, ah no, yo no estoy casada, o porque yo soy pobre, o porque yo estoy en estas condiciones, que mi hijo es mejor matarlo. Es una mentira del diablo. Mi esposa sinceramente cree. Si uno lee el Apocalipsis. Hay dos profetas que vienen antes del anticristo. Y el diablo quiere matar a los profetas. Al igual que él trató de matar a Cristo cuando Cristo nació. Y el rey Herodes mató a todos los niños de dos años para abajo, todos los niños varones. El diablo está tratando de matar a los niños, al menos en parte, para que esos profetas no salgan. Les estoy diciendo, mujeres, esos niños tienen un propósito. No hay errores. No hay errores. El error es matar a niños. Ay, gloria al Señor. Hay personas que dicen, bueno, si el Señor me ama tanto, ¿por qué yo tengo que pasar por tantas pruebas, tantos problemas? Vamos a bregar con eso ahora. Abre, gloria. Primero. El Señor, por medio de las pruebas, nos hace mejores personas. Amén. Yo no te puedo decir siempre, yo no voy a decir que yo siempre entiendo el propósito de cada prueba. Pero algo que sí les puedo decir es que muchas veces te hace mejor persona. Yo, por ejemplo, pasé por la droga. Yo pasé por tratar de suicidarme. Pasé por la depresión. Y ahora que yo pasé por todo eso, yo sé cómo ministrar a una persona deprimida. Amén. Yo tengo una empatía para esa gente. Porque yo sé cómo es. Y sabes que el hecho de que yo vengo de una familia buena con padres que se ocupaban de mí y no hubo escasez económica en la familia. Y que todavía yo estaba en todo eso, también es una bendición. Porque hay personas, hermanos, que están iguales en lo mismo. Están deprimidos y no saben por qué. Y hay ministros que les miran a esa gente y les dicen, pero ya, cámbiate. Sal de ese hoyo. ¿Cómo tú con tanta bendición te vas a sentir así? No tienen paciencia para la gente. A veces la gente necesita mucha paciencia y ternura. A veces la gente no sabe por qué están luchando con esa... No saben por qué están luchando esa lucha. Gloria al Señor. A veces el sendero no es derecho. Es vueltas. Y cada vez que tú das otra vuelta, te vas acercando a la meta, pero tienes que dar la vuelta. No es derecho. Y hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que esperen que todo sea de una vez, rapidito. Y no es así. Santiago 1. Señor ha tenido mucha paciencia conmigo. Y por lo tanto yo puedo tener mucha paciencia con otra gente. Santiago 1.2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Señor está tratando de producir algo bueno en ti. Amén. Más tenga la paciencia en su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces no lo cojan que, ah no, que estoy pasando por otra prueba, el Señor no me ama porque yo estoy más pasando, que estoy pasando esto. No hermano. Está tratando de hacer algo positivo. Si tú te dejes moldear, tú vas a salir mejor. Señor, otra cosa. Señor Jesucristo, a veces cuando pasamos por pruebas, está preparando para nosotros un premio especial. Señor Jesucristo, puede estar preparando un premio especial para ti en el cielo. Pero, recuerda que los premios celestiales perduran por siempre. Gloria al Señor. Vamos a ir a primera de Corintios 3. Versículo 11, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, diferentes clases de obras, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. O sea que a veces tenemos que pasar por fuego. Amén. Y aquí dice, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Van a venir pruebas, hermano. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. O sea que cuando tú estás pasando por una prueba, si tú la pasas bien, el Señor tiene un premio para ti. Todavía debe de sentirte amado. Amén. Si alguien está tratando de darte un regalo eterno, te debe de sentir amado, ¿verdad? Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gloria al Señor. Entonces, hermanos. Aleluya. Aleluya. Son tantas cosas que les quiero compartir. Aleluya. Ven, sigue para adelante. Pero lo que quiero compartir en este momento es mencionar una cosa. Navidad. ¿Tú te sientes que nadie te ama? Ponte a pensar en Navidad. Además de la crucifixión, eso eran seis horas, ¿verdad? Pero recuerden, Jesucristo duró 33 años en la tierra. Dejó toda la gloria del cielo. Por eso, a mí me encanta también celebrar Navidad. Y mi pasaje favorito, uno de mis pasajes favoritos de Navidad no es, ah, no, el establo y todo eso, sino Filipenses 2. Filipenses 2. Amén. Gloria al Señor. 2, 5. Filipenses 2.5. Aleluya. ¿Qué dice? Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dejó todo. Todo. ¿Por qué? Porque te ama. Te ama. Es un amor sin límite. Dejó todo. Tú sabes lo que es pasar toda la eternidad en la gloria del cielo. Con adoración. Te están adorando. No hay problemas. Tú estás allá arriba y no conoces más nada que la gloria del cielo. Y lo dejas todo. Jesucristo te ama, hermanos. Y aquí dice, se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Ni siquiera nació un palacio. Nació en un establo. Ser hijo de hacerse carpintero. No fue que él era un rey aquí en la tierra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Gloria al Señor. Él dejó todo por nosotros. Yo le alabo al Señor no solamente por la cruz. Yo le alabo por cada segundo que él pasó en la tierra. Desde que María salió embarazada con él. Porque imagínate, comparado con estar en la gloria del cielo. El sacrificio que eso es. Estar aquí. Yo sinceramente, ya que si mis hijas ya no me necesitan, si algo me pasa a mí. Gloria al Señor. Yo no quiero que me resuciten. Amén. Ya que ustedes allá arriba, si ellas están grandes. Y mis padres ya se fueron. ¿Verdad? Ya este que está aquí, se fue. Gloria al Señor. Yo no quiero que me resuciten en ese momento. Ahora que están chiquitas, sí, yo vuelvo. Pero después. Bye, bye. Gloria al Señor. Y el Señor lo dejó todo por nosotros. Lo dejó todo. Él es tan bueno con nosotros. Aleluya. Yo quiero mencionar también, hermanos. Quiero mencionar. Hay personas que dicen, bueno. Yo estoy tan lejos del Señor. Ya yo le dije. Uno de los ladrones en la cruz. Comenzó insultándole. Y el Señor todavía le perdonó. Si vamos a primera de Juan 1.9. Señor siempre te da la salida. Amén. Cuando tú oyes predicadores que todo es negativo y no te dan una salida de cómo estar bien con el Señor. Eso es condenación. Estábamos leyendo un libro con los líderes que se llama Bajo el Abrigo. Y eso fue algo que el autor, que es su ministro, él trajo a la luz. Cuando te hablan como que cosas negativas y no te dan una salida, eso es condenación. Cuando te hablan cosas que tienen que cambiar, pero te dan una salida, que es el arrepentimiento, se llama convicción. ¿Amén? Entonces, hay mucha gente predicando en internet hoy en día. Cuando tú oyes a alguien que todo es negativo, negativo, y entonces no le das salida a la gente para estar bien con Dios, esa gente está hablando condenación. Primera de Juan 1.9 que dice, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, que si tú estás mal, si tú te sientes que, ay, yo no soy digno del Señor, tú eres digno. Él murió por ti, dejó todo por ti en Navidad y después murió por ti en el día de resurrección. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres del Señor? Todo lo demás es algo adicional. Como se dice en el Caribe, todo lo demás es ñapa. Amén. Tener un ministerio grande, o tener un título, o ir a la universidad, o tener un carro, una casa, una familia. Todo lo demás es ñapa. Con Cristo tú eres un éxito. Gloria al Señor. Vamos a ir a Romanos 5. Aleluya. Romanos 5. Romanos 5.3 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estás contento. Él nos dice, hasta estate contento en la tribulación. Y sabes que yo sé que eso es difícil a veces, pero tú sabes como una forma de estar contento en la tribulación. Mirar la tribulación de una forma, como que, no buscarla, por supuesto. Yo no busco sufrimiento. Yo soy la última persona que quiere dolor. Gloria al Señor. Yo no le hago tatuaje, no es porque la Biblia dice que no te hagas tatuaje. Porque hay un versículo nervítico que dice, no hagas marca en tu cuerpo. Yo, el Señor. Es como cuando un padre le dice a un hijo, no hagas esto, porque... Y el hijo le pregunta, ¿por qué? Porque yo lo dije. ¿Amén? Porque yo soy el papá y yo te lo dije y ya, mi explicación da. Nada más no lo hagas. ¿Amén? Pero yo no me hago tatuajes por eso. Yo no me hago tatuajes porque yo no quiero ningún dolor que no sea innecesario. ¿Amén? Solamente yo quiero pasar por los dolores necesarios y ya, punto final. Yo no quiero nada de dolor que no sea necesario. Entonces, aquí. Pero si nosotros miramos las tribulaciones que vienen a nuestro camino. Como que, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por esto, pero Cristo me va a premiar. Me está a punto de regalar algo especial. Vamos a ver qué es lo que el Señor me va a regalar. Es como la expectativa de algo bueno que viene. Gloria al Señor. Entonces, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Oigan esto. La esperanza que Cristo te da. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios. El amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. Él no te da una esperanza falsa. No te da una esperanza basada en una fantasía, hermanos. Él te da esperanza verdadera. Gloria al Señor. Entonces, no me vengas tú a decir a mí que nadie te ama o que Cristo no te ama. Ama a otra gente porque tú tenías que pasar por pruebas. Amén. O porque las cosas te van mal en cierta área que Cristo no te ama. Eso es mentira del diablo. Mentira. Él te da una esperanza y esa esperanza es verdadera. Y tarde o temprano, si tú te quedas con Cristo, tú eres fiel. Mateo 24, 13. El que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora. Yo quiero. Yo quiero ir un poquito. Tal vez no tanto como en el servicio en inglés, pero un poquito. Yo quiero recalcar que la persona que te ama es sobre todo y todos. Y por lo tanto, tú y Jesucristo son una mayoría. Y tú no necesitas más nadie. Tú no necesitas el apoyo de más nadie. Si todo el mundo te da la espalda, si tú tienes a Jesucristo, ¿sabes qué? Tú tienes todo el apoyo que necesitas. Apocalipsis 19. Yo le digo a la gente, yo he dicho a la gente, mira, lo peor que me puede pasar. Una de las cosas peores que me puede pasar es que me muero y me voy para el cielo. Una promoción. Apocalipsis 19, 11. Entonces, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Aleluya. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Por eso yo no me preocupo tanto, hermanos. Porque yo sé cómo se termina el libro. Y yo sé que aunque nosotros perdemos algunas de las batallas, vamos a ganar la guerra con él. Amén. Todo. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Vamos a ir a Juan 1 para que sepan quién es ese Verbo. Aleluya. Ese Verbo es mi Cristo. ¡Oh, Aleluya! En el principio, Juan 1, era el Verbo. La Palabra de Dios en acción. Aleluya. Porque el Verbo en la gramática es las palabras de acción. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por eso sabemos que Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, sino también Dios el Hijo. Aleluya. Porque tenemos un solo Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo para la gloria del Señor. Y entonces dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron. Si tú has recibido a Cristo, oiga cómo tú eres. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no un hijo abandonado. No un hijastro. Hijos. Como dice la canción cristiana, mi Padre es rico en casas y tierra. Tiene el mundo en la palma de su mano. Gloria al Señor, yo soy un hijo del Rey. Un hijo del Rey. Deja de deportarte como una persona que no tiene nada. Que no tiene nada para ofrecer. Que tú no eres nadie. Deja de insultar a tu Padre. Ponte tu ropa de príncipe. Tu ropa de princesa. Pórtate como la realeza que tú eres. Aleluya, porque tú eres un hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿quién es? Cristo. Jesucristo. Amén. Y vimos su gloria. Gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Entonces, vamos a ir aquí. Y viene aquí el verbo de Dios. Tú sabes que Dios, el Hijo Jesucristo, es como una mujer que se casa y tiene diferentes nombres, pero todavía es la misma mujer. Amén. Es la misma persona. Mi abuela Carmen, cuando estaba creciendo, era Carmen Luz, Atenaida, Campos Navarro. Y cuando se casó con mi abuelo, se volvió Carmen Luz, Atenaida, Campos Navarro de Chávez. Amén. Pero era la misma persona. Tenía otro título, pero era la misma persona. Se mudó para Estados Unidos y no van a tener todo ese sancocho de nombres en Estados Unidos. Amén. Se volvió Carmen Chávez. Amén. Pero todavía Carmen Chávez era la misma persona. Y cuando falleció mi abuelo, Carmen Viuda Chávez. ¿Verdad? Entonces, pero es la misma persona. Cuando se volvió mayor de edad, Doña Carmen. La misma persona. Jesucristo es Dios el Hijo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Jesús de Nazaret. Jesucristo. Jesús el Mesías. ¡Aleluya! Dios el Hijo. El Verbo de Dios. Y también dice aquí que tiene un nombre escrito que no ninguno conoce. Nada más él lo conoce. Porque él es Dios igual que el Padre. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¡Aleluya! Para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre. Mira otro título. Para que tú sepas quién es que te ama con todo su ser. Para que sepas quién dio su vida por ti. Y que no puedes recibir ningún amor mayor que ese amor. ¿Quién es esa persona? Aquí dice. Rey de reyes. Y señor de señores. No hay nadie por encima. Ni Biden, ni Maiden, ni yo no sé quién. Es más grande que Jesucristo. ¡Oh, aleluya! Rey de reyes, señor de señores. ¡Aleluya! Si el rey de reyes, señor de señores, te ama a ti. Y nada más está pensando. Ok, mi hijo está pasando por una prueba. Pero ¿sabes qué? Al final le voy a premiar. Todo es una oportunidad para hacerte crecer. Todo es una oportunidad para premiarte. ¡Oh, aleluya! ¿Cómo tú te vas a sentir mal acerca de ti mismo? Esos son bobadas. Esos son bobadas y te estás perdiendo el tiempo. Y estás concordándote. En vez de concordarte con Cristo, te estás concordando con el diablo. ¡Aleluya! Eso es todo lo que yo quiero leer de aquí. Menos aquí, el versículo 21. Todo el ejército del diablo viene en contra de Cristo. Él anda con todos sus ángeles. ¿Verdad? Pero oigan el 21. Y los demás fueron muertos. Toda esa gente. Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Él ni necesitaba a los ángeles. Él derrotó al ejército entero. El sol. Gloria al Señor. Tú y Jesucristo son una mayoría. Amén. Y el trabajo que Él tiene para tu vida, yo no sé cuál va a ser. Puede ser la salvación nada más de tu familia. Una persona que va a impactar el mundo. Uno no sabe. ¿Cuál fue el ministerio de la mamá de Samuel? Era una mujer que no podía tener hijos. Ana. ¿Y qué pasó con ella? Su ministerio, tener ese hijo que impactó al mundo. Gloria al Señor. ¿Cuál fue el ministerio de mi abuela Carmen? Amar a su familia. Y por ella, por ella, esta iglesia existe. Porque yo aprendí el español como niño por amor a ella. Si ella hubiera sido una persona agria, yo hubiera dicho, yo no quiero hablar español. Me quedo con el inglés ya. Se acabó. Gloria al Señor. Mi abuela vino. ¿Cuál fue su ministerio? Ella vino a este país con dos maletas y dos niños. A trabajar. A ser madre y abuela. Y demostrar el amor de Cristo a su familia. Pero hermanos, lo único que, lo que más vale es Cristo. Eso es lo que más vale. Aleluya. Ahora. Son tantas las cosas que yo les podría decir. Pero yo creo que ustedes sepan ya. Que deben de sentirse amados. ¿Verdad? Porque si no, yo no sé qué más hacer. Yo no sé qué más hacer. Yo creo que coger un martillo. Y meterlo en la cabeza. Tú eres amado. Boom. Amado. ¿Tú entiendes? Gloria al Señor. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Aleluya. Yo no sé. Tenía más que decir. Pero no sé si lo debo de decir. No, lo voy a decir. ¿Por qué no? Deuteronomio. Deuteronomio 10. Yo no me siento 100% normal. Oye, me siento con tanto gozo que no me siento normal en el espíritu. Yo no sé lo que es. Aleluya. Deuteronomio 10. 16. Circuncidá, pues, el prepucio de vuestro corazón. ¿Sabes qué, hermanos? La circuncisión en la carne. ¿Qué es representada? Que uno no va a depender de la carne para el placer o para fortalecer el matrimonio con el placer, sino que iba a depender de Dios. Esa es una de las razones, uno de los simbolismos de la circuncisión. Y aquí, ¿qué está diciendo? Circuncidá. Circuncidá, pues, el prepucio de vuestro corazón. No dependa de ti. No dependa del mundo. No dependa de tu carne. Depende de la agenda de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Tal vez tú nunca llegaste a tener un título universitario porque en esa fábrica donde tú trabajas, hay gente que Dios quiere que tú alcances. O en esa tienda. Puede ser eso. Que necesita que tú alcances a esa gente. Entonces, en vez de tú siempre estar pensando, ah, no, yo no soy bueno, yo no sirvo, yo no llegué a nada. No, ponte a orar por la gente a tu alrededor. A ver, ¿qué el Señor quiere hacer contigo? Versículo 17. Porque Dios, el Señor vuestro Dios, es Dios de dioses. Amén. Y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Él Dios ama a todos por igual. Él no dice, ah, no, yo amo más a este porque es rico. Yo amo a este más porque me da más en la ofrenda. No. Gloria al Señor. Dios grande, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Aleluya. Él ama a los más vulnerables. Él tiene un lugar especial en su corazón para los más vulnerables. Versículo 19. Amaréis pues al extranjero. Y aquí no me dice, amaréis al extranjero con papeles. Dice, amaréis pues al extranjero. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Eso quiere decir, amar a todos los inmigrantes. No importando si tienen papeles o no. Y claro, tiene que haber orden en un país. Pero también tiene que haber misericordia. Al Señor tu Dios temerás a Él. Solo servirás a Él, seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. ¿En qué tú estás fijando? Amén. ¿En qué te estás fijando? ¿En lo que no tienes? ¿O en la relación que tienes con Dios? Y Él es tu Dios y que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Y ahora el Señor te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Todos nosotros que hemos recibido del Señor la salvación. Él ha hecho grandes cosas con nosotros. Amén. Él nos ha intercambiado ir al infierno con la promesa del cielo. Tú te puedes levantar sabiendo si me choca un camión hoy día y me voy de esta tierra, me voy con el Señor al cielo. Pero, ausente del cuerpo presente al Señor, como dice 2 Corintios 5. Uno no tiene que temer la muerte. Gloria al Señor. Entonces, no me vengas tú a decir a mí, el Señor no ha hecho nada por mí. Él bendice a fulano. Él bendice a sultano. Pero a mí, ¿qué me da? ¿Te ha dado la salvación? ¿Tú vas para el cielo? ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Aleluya. Aleluya. Entonces, hermanos. Vemos aquí. Yo quiero ir a Sofonías. Sofonías 3. Porque no solamente Jesucristo te ama. Dios el Padre también te ama. Amén. El Espíritu Santo dice que somos templo del Espíritu Santo. Tú sabes que Dios es perfecto. Y el Espíritu Santo vive adentro de nosotros que tratamos de ser seguidores de Cristo. Tú te puedes imaginar ser un ser perfecto que vive dentro de una persona que siempre está haciendo errores. Tú sabes la paciencia que eso se requiere. El amor que eso se requiere. El Espíritu Santo nos ama entrañablemente. Estar aguantando todas nuestras rabietas, todas nuestras quejas, todos nuestros malos pensamientos, malos sentimientos. Dios, gloria al Señor. Yo amo al Espíritu Santo. Tiene una paciencia única. Por eso, uno de los frutos del Espíritu Santo que es paciencia. Aleluya. Ahora el Señor me lo reveló. Porque el Espíritu Santo demuestra todos esos frutos perfectamente. En Gálatas 5, 22 a 23. Vamos a ir a Sofonías 3, 14. Canta, oh hija de Sion. Sion representa al pueblo de Dios. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios. Ha echado fuera tus enemigos. El Señor es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sion, no se debiliten tus manos. El Señor está en medio de ti. Poderoso el salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Ese es el futuro que tenemos. Que Dios, el Padre, regocija sobre nosotros. Que va a cantar así, regocijando sobre nosotros con cánticos. Nos va a callar con su gran amor. Uno debe de siempre sentir amado. Aleluya. Aquí dice el versículo 18. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. O sea que las personas que no están tratando de seguirle al Señor. Él está diciendo, yo voy a bregar con ellos. Ellos van a tener su disciplina en su debido tiempo. Pero las personas que estamos tratando, aleluya, de seguirle a Él. Él va a regocijarnos sobre nosotros con cánticos. Versículo 19. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores. Y salvaré a la que cogea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Es como dice el Señor Jesucristo. Los últimos serán primeros. Muchas veces la gente mira, se desprecian a ciertas personas. Y las personas que desprecian son las personas que van a tener las coronas más grandes en el cielo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces hermanos, el Padre nos ama. El Señor Jesucristo nos ama. El Espíritu Santo nos ama. Somos tan amados que dejemos de estar creyendo en las mentiras del diablo. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Yo quiero nada más chequear aquí. Primera Corintios 6.19 O no sabéis que tú eres tú. Vamos a, yo voy a leerlo. Yo lo tengo en inglés. Ok, hicimos el servicio en inglés el jueves. Lo grabamos. Esto es Primera Corintios 6.19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros. El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. Porque no sois vuestros. Imagínate. Tú eres templo. Tú eres un templo. Deja de creer que tú no eres nada. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio. Imagínate, un precio de sangre. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y los cuales son de Dios. Aleluya. 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 Yo tengo que decir esto, hermanos. Yo tengo que decir esto. Yo amo a Jesucristo. Yo le amo a Jesucristo. Porque Cristo es la clave. Primera de Juan 2.23 Dice. Todo aquel que niega al Hijo. Tampoco tiene al Padre. Si tú eres un testigo de Jehová. No tienes al Padre. Tú dices que tú estás testificando para el Padre. Pero estás negando que Jesucristo es Dios el Hijo. ¿Sabes qué? No tienes al Padre. Y yo no sé cómo tú has modificado. Los testigos de Jehová. Ellos modifican la Biblia. La traducción. Cone la traducción y lo cambian. No están usando la Reina Valera, ¿no? Porque si estuvieran usando la Reina Valera. Entonces no podrían apoyar su doctrina. Pero aquí dice. Todo aquel que niega al Hijo. Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo. Tiene también al Padre. Por eso yo amo a Jesucristo. Amén. Y me encanta hablar de Jesucristo. Porque mucha gente. Tú le puedes hablar. Dios. De Dios. Pero el momento que tú le hablas de Jesucristo. Le da como. Te quito. Le da como un yello a ella. Tú puedes ver en su cara. O se ponen a mover de forma rara. Amén. Amo a Jesucristo. Ahora. Yo quiero mencionar algo antes de terminar. Eso está en mis apuntes. Estaba un poco fuera de orden. Pero yo quiero que entiendan. Cuando hablamos del amor de Jesucristo. Tiene que tener a Jesucristo. Para tener al Padre. Para tener al Espíritu Santo. Amén. Como siempre debemos de sentirnos amados. Eso también quiere decir. Lo que yo estaba diciendo. No sé. Pedirle al Señor que nos vaya cambiando. Y moriando. A Filipenses 2.3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros. Nuestras vidas no deben de ser acerca de lograr nuestra propia agenda. Está bien hacer planes con la dirección del Espíritu Santo. Pero recuerda que esos planes siempre pueden cambiar. Como nos guía el Espíritu Santo. Eso es muy importante recordar hermanos. Muy importante. No mirar por nada más por lo nuestro. Sino también por lo de los otros. Amén. Santiago 4. Aleluya. Santiago 4. Versículo 13. Vamos ahora los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos allá un año. Y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Amén. Porque que es vuestra vida ciertamente es neblina. Que se aparece por un poco de tiempo. Y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir. Si el Señor quiere. Amén. Viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Entonces, gloria del Señor. Nuestra agenda no debe de ser nuestra primera prioridad. Nuestra primera prioridad debe de ser la agenda de Cristo. Aleluya. Y ahora, lo que debe de ser lo más importante en nuestras agendas. Debe de ser mostrar amor. A la Santa Trinidad. Y a los demás. Mira, yo quiero ir a Mateo 22. Me faltan dos pasajes nada más. Y entonces vamos a hacer una confesión de fe. Mateo 22. Versículo 35. Por tanto. No. Eso es 23. 22. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos. Así es. Este pasaje es la base para la misión de la iglesia cristiana de amor abundante. Somos amor abundante. ¿Por qué? Porque lo más importante es amar a Dios y amar a la gente. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabes cuál es la marca de un cristiano verdadero? Un verdadero seguidor de Jesucristo. El amor que esa persona comparte con los demás. Y con esto termino. Si ya tú te sientes amado. Aleluya. Entonces tú debes de ser una persona que trata de demostrar amor. Amén. Juan 13.34 dice. Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros. Como yo os he amado. ¿Y qué hizo Cristo? Entregó todo por nosotros. Dios puso su vida por nosotros. No solamente en la cruz, sino por los 33 años que Él dejó el cielo para estar aquí con nosotros. Entonces, como yo os he amado que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, no es por lo lindo que tú predicas. No es por lo bien que tú te ves en la iglesia. No es por la gente a quien tú compartes la palabra evangelizando. No, no es por el amor que tú compartes. Así la gente va a saber que tú eres un verdadero cristiano. Entonces, tienes que sentirte amado para demostrar ese amor. Amén. Entonces, hermanos, recuerda lo que yo dije. Para tener al Padre, tú tienes que tener al Hijo Jesucristo. Y entonces, ¿cómo nosotros entramos en esa relación con Cristo? Romanos 10, 9 dice, Si confesares que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios el Padre les resucitó, serás salvo. Gloria al Señor. Estarás bien con Dios. Y tú, si tú sigues con Cristo, irás al cielo. Gloria al Señor. A disfrutar todos esos premios que Jesucristo tiene para ti. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Él tiene unos premios que nosotros ni podemos imaginarnos. Y el mejor premio es estar con Él. Aleluya. Yo le digo a Él, Señor, yo no necesito una mansión. Lo único que necesito es una casita, con un cuarto, con una cama, para acurrucarme contigo por casi todo el día. Amén. Tomar un descanso para ver a mis seres queridos. Ir a la fiesta, ver a mis seres queridos. Hola. Y compartir con ellos. Y después, otra vez, acurrucarme con Cristo. Aleluya. Oh, aleluya. Porque ese es el premio principal que yo quiero. Kasoshishan Bajorna Manihashonda. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Oh, Kasoshishan Bajorna Manihashonda. Padre Santo, yo te pido, Padre. Aleluya. Aleluya. Entonces, ese versículo, entonces, el último versículo, le vamos a hacer una petición. Oh, aleluya. Porque ya yo no puedo. Yo no puedo más. Oh, Kasoshishan Bajorna Manihashonda. El otro versículo es Hecho 17.30, como normalmente comparto. En donde Dios dice que quiere que todos nos arrepintamos. Y quien quiere decir arrepentimiento, hermanos, es tu vía de escape. Oh, aleluya. Si tú sientes que tú andas mal en algo, el Señor te dice a ti, no te preocupes. Mientras que hay vida, hay esperanza. Es una esperanza que no avergüenza. Es una esperanza verdadera y viva en Cristo Jesús. Oh, aleluya. Kasoshishan Bajorna Manihashonda. El arrepentimiento simplemente es alejarte de lo malo y acercarte a lo bueno. En tu pensamiento, tus sentimientos, lo que tú dices y lo que tú haces. Kasoshishan Bajorna Manihashonda. Entonces, basado en este mensaje y esos versículos, vamos a hacer una confesión de fe. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Yo te pido, les pido que repitan conmigo para la gloria del Señor. Kasoshishan Bajorna Manihashonda. Oh, aleluya. Padre Santo, gracias por mandar a Jesucristo a morir por mí. Gracias Jesucristo por dejar todo, por sufrir en esa cruz para darme salvación, liberación, curación, vida eterna. Padre Santo, bendíceme a siempre seguir a Jesucristo. Yo le confieso como mi Señor y Salvador. Oh, aleluya. Y Padre Santo, perdóname por mis errores y guárdame siempre a tu lado. En tu nombre lo pido, Señor Jesucristo. Amén. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Ahora, hermanos, si esa es la primera vez que tú haces una confesión de fe, o si tú estás, te habías desviado del camino y estás regresando, Te pido, por favor, texteame al 201-572-6598. 201-572-6598. Ese teléfono también se encuentra en nuestra página de Facebook y también se encuentra en nuestra página web, AbundantLoveChurch.us. Aleluya. Los comentarios en el Facebook, muchas veces no los leo ya, porque ya es mucho para mí. Pero, si me mandas el texto, yo sí lo voy a leer para la gloria del Señor. Aleluya. También si necesitas una Biblia, tenemos Biblias de regalo en español y en inglés para regalar. Aleluya. A usted le podemos mandar una Biblia. Amén. Gloria al Señor. También sus peticiones de oración. Si me mandas a su petición, nosotros vamos a estar concordando con usted. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Oh, casu shisha mahor na mani ha shona. Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Casu shisha mahor na mani ha shona. Yo la siento tan fuerte. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Padre Santo, por favor, Señor, reemplaza este COVID-19, Señor. Oh, aleluya. Con despertamiento espiritual, Señor. Que dure hasta el rato para que se salve la cantidad mayor posible de almas ahora y siempre, Señor. Que la iglesia se enfoque en almas, Señor. Casu shisha mahor na mani ha shona. Padre Santo, amor abundante necesita un local. Por favor, Señor, danos ese local, Señor, para tu gloria, Señor. Casu shisha mahor na mani ha shona. Oh, aleluya. Por leche y miel en Honduras. Casu shisha mahor na mani ha shona. 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 Por tabernáculo de Dios en Florida. Daku, dica, daku, 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 daku. Por la Misión Carismática Internacional de Colombia, de Florida, Señor. También, Señor, te pedimos por organizaciones comunitarias y humanitarias como el Club Femenino Yuskaran, Señor. Padre Santo, te estamos clamando por el bienestar total, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Tú sabes que cubrimos a nuestros seres queridos en inglés, Señor, en el servicio en inglés. Ahora vamos a levantarte a los hipanohablantes, Señor. Te clamamos por crisis y barretos, Señor. Te clamamos por gloria de Londoño, Señor. Te clamamos por Jessica Smith. Te clamamos por Isabel, la prima de mi esposa, Señor. Te clamamos por Isabel y Estela y Gloria, la abuela de Thomas. Te clamamos por Washington, Señor. Tú sabes que él está en el hospital, Señor. Te clamamos por Nicole, Señor. La sobrina de Jessica y de Jira, Señor. Te clamamos por Mildre, Ale y Daniel David, familiares de Carmen, Señor. Te clamamos por mi suegra. Te clamamos, Señor, por Cristian, Señor, en Honduras, Señor. Por Mateo, Señor, en Honduras, Señor. Te clamamos, Señor, por Wilfredo y Geni, Señor. Aleluya, 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 familiares de Magali, Señor. Te clamamos por la tía Ambar y la abuela Juan. La sobrina de Leandro, Señor. Te clamamos por Marta Hernández, Alexander Hernández y Marina Herrera, Señor. Te clamamos por Joel, el hijo de Virginia, Señor. Te clamamos por Joel, el hijo de Virginia, Señor. Te clamamos por Joel, el hijo de Virginia, Señor. Te clamamos por Junio y Marisol Santiago, Señor. Te clamamos por Tío Fernando y Tía Altasgracias, Señor. Y Tío Luis también. Te clamamos por Alexis, el sobrino o nieto del reverendo Luis, Señor. Te clamamos por Andrés, el sobrino de María Caperi, Señor. Oh, Aleluya, te clamamos por Rey Román, Señor. Te clamamos por Celina, Señor. Te clamamos por Juan Vergara, Señor. Gato, 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 Gato. Gato, 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 Gato. Oh, Aleluya. Te clamamos por Juan Vergara, Señor. Te damos gracias, Señor, por bendición total sobre esta gente, Señor. Gato, 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 Gato. Gato, 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 Gato. Oh, Aleluya. Te clamamos que tú cubras también a Nayli y Nayeli, nuestros niños patrocinados y todos nuestros niños del pasado, presente y futuro. Con sus seres queridos, todos sus descendientes, todas sus parejas del pasado, del presente y futuro, Señor. Dacu, Dica, Dacu, Dacu, Dacu. Oh, Aleluya. Cubre a todos los que asisten, han asistido o asistirán a la iglesia cristiana de amor abundante, también con la sangre de Jesucristo, en espíritu, alma y cuerpo, Señor. ¡Oh, Aleluya! Cubre en especial, Señor, agileza, Señor, y todos sus seres queridos, Señor. Tú sabes la lucha en que está ella, Señor. ¡Oh, Aleluya! Cubreme a mí, a los líderes, Señor. Necesitamos una cobertura especial también, Señor. ¡Oh, Aleluya! A mi esposa, Señor. ¡Oh, Aleluya! A reverendo Luis, Señor. ¡Oh, Aleluya! A reverenda Juana, Señor. ¡Dacu, Dica, Dacu, Dacu, Dacu! ¡Dacu, Dica, Dacu, Dacu, Dacu! ¡Dacu, Dica, Dacu, Dacu, Dacu! ¡Oh, caso sí, se llama hurna manija sonda! ¡Oh, caso sí, se llama hurna manija sonda! A reverenda Mary, Señor. A Carmen, Señor. A Lorena, Señor. A Guillermo, Señor. A Juli, Señor. A Leandro, Señor. A Brenda, Señor. A Virginia, Señor. Oh, Aleluya. Y a Thomas, Señor. Oh, Aleluya. Cubre a todos los de la iglesia, Señor. Pasado, presente y futuro. Que todos nosotros y nuestros seres queridos, nuestros descendientes, todas nuestras parejas del pasado, presente y futuro. Que vayamos todos al cielo, Señor. A pasar la eternidad contigo, Padre. Oh, Aleluya. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, yo sé que tenemos que recoger la ofrenda, pero yo sé que yo necesito descansar, pero es que hoy yo sentí la, y siento el Espíritu Santo tan fuerte. Yo dije, déjame aprovechar. Aleluya. Aleluya. Ahora necesito a la reverenda Juana, y necesito a la hermana María. Aleluya. Les necesito. Oh, Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Les necesito. Aleluya. Le voy a, vamos a recolectar la ofrenda, y voy a pedir a mi esposa un favor grande, y eso de traducir para la reverenda Juana, porque yo necesito sentarme un rato antes de sentar este servicio. Pero, la hermana reverenda Juana, para los que no estuvieron en el picnic de la iglesia la semana pasada, va a hablar del pacto que la iglesia está haciendo. Amén. Ustedes saben que no tenemos un edificio, los que han estado siguiendo los servicios, y yo voy a dejar que el reverendo Juana lo explique. Pero, sí quiero decir, recuerden, si quieren donar a la iglesia, si han sido bendecidos por este servicio, que lo voy a editar, con Dios delante, no sé si la primera parte se grabó, pero que sí, porque fue una bendición. Yo, um, yo, um, Gloria al Señor, ¿qué yo voy a decir? Um, Facebook. Facebook y nuestra página web, AbundantLoveChurch.us, pueden ver cómo, si el servicio fue una bendición para usted, puede donar por medio de Cash App, Zelle. Las instrucciones están en el Facebook, AbundantLoveChurch.us, en la web. También hay instrucciones para donar cheques, giros postales y dinero en efectivo. Pero yo voy a dejarles en las manos, um, de la reverenda Juana, um, y mi esposa va a traducirle al inglés. ¿O no hay que traducir al inglés? No, porque ya, lo hicimos en inglés. Ay, Dios, yo, yo estoy tan lejos en el espíritu, que, discúlpame, mi amor, yo estoy en otra zona. Hermana, aleluya, entonces, um, lo que quiero, hermana, si me puede hacer el favor, um, también, comienza orando por los jóvenes y los niños, um, para que yo pueda despachar a mi hija mayor, que ha estado en todo el servicio, para la gloria del Señor. Y, entonces, si puedes explicar el pacto, y puedes, entonces, recolectar la ofrenda. Amén. Ya yo he explicado. Yo estoy pensando que, que, que hay que traducir, pero no hay que traducir, porque estamos en español. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gabi. Amén. Amén, aleluya. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo se sienten? ¿Están contentos de lo que el Señor les dijo hoy día? También. Es importante amar al Señor, ¿cierto? Por sobre todas las cosas, porque si no le tenemos amor al Señor, entonces, ¿cómo le vamos a tener amor a los demás, cierto? Entonces, hay que amar al Señor por sobre todas las cosas. Y, después, el segundo mandamiento dice que es amar al prójimo como a ti mismo, ¿ok? Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, vamos a orar por los jóvenes, por los niños, porque es muy importante orar por nuestros jóvenes, porque son el futuro y los niños de la iglesia. ¿Ok? No podemos descuidarnos de ellos. Pues, Padre amado, venimos ante su presencia, mi Dios, para alabarle, para glorificarle, para decirle que le amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Bendito a la voz sea su nombre. Tome el control de este tiempo, mi Dios. Dios, que sea usted, levanten las manos donde están y piensen por algún joven, algún niño, para que esta oración llegue a uno de ellos. Y si tiene niños al lado, si tiene jóvenes al lado, ponga su mano sobre él. Oh, aleluya, papito lindo, que usted use mi boca, Señor, y que todo lo que salga de ella venga de parte suya, mi Dios. Dios, si hay algo en mí que a usted no le ha agradado, mi Dios, yo se lo entrego en este preciso momento, mi Dios, para que no sea estorbo, Señor, en la oración. Yo le doy gracias, mi Dios. Le doy gracias, mi Dios, por este tiempo, por el privilegio que usted me da de orar, Señor, de interceder, mi Dios. Yo le pido, mi Dios, que usted toque a cada joven, Señor, de nuestra iglesia y todo el que esté viendo, Señor, en esta pantalla, Señor. Oh, aleluya, oh, todo el que lo va a ver, Señor, oh, aleluya. Que usted esté hablando, Señor, por medio de mí, Señor, oh, aleluya. Tocando a cada joven, Señor, en este mundo, Señor. Tome el control de ellos, Señor. Póngale a ustedes a ellos el querer y el hacer para trabajar para usted, mi Dios. Y como decía hoy día el pastor, ellos son amados. Y si son amados por usted, Señor, oh, aleluya. A ellos no les falta nada, mi Dios. Que estos varones, Señor, estos príncipes, Señor, y estas princesas se sientan amados por usted primeramente, mi Dios. Bendito a la voz sea su nombre. Toque, Señor, a cada joven, Señor. A cada adolescente, Señor, que está mirando, Señor. Este servicio, mi Dios, desde la mollera hasta la planta de sus pies, Señor. Quite todo argumento de su mente, Señor, oh, aleluya. Que se separe, Padre, de lo que usted nos habla en su palabra, Señor. Todo argumento, Señor, toda piedra de tropiezo de la vida de ellos, Señor, oh, aleluya. Bendito a la voz sea su nombre. Que todo lo mal que puedan estar pasando, Señor, como jóvenes, Señor, rechazo, lo que sea, papito lindo, porque usted los conoce mejor que yo, Señor. Padre, si usted los convierta por cosas buenas para ellos, Señor. Y lo mejor que les puede pasar a ellos, Señor, es que se sientan amados por usted, mi Dios. Por eso, mi Dios, ponga un cerco de protección sobre los jóvenes, Señor. Ponga un cerco de protección sobre los niños, mi Dios, oh, aleluya. Guarde de su inocencia, Señor. Usted sabe que siempre le pido, Señor, que guarde de su inocencia, Señor. Hay tantas cosas que están pasando en este mundo, mi Dios, oh, aleluya, que no es necesario que los niños pequeños se den cuenta, mi Dios. Por eso le pido por la inocencia de ellos, Señor. Pido y clavo, Señor, un cerco de protección sobre ellos, Señor, oh, aleluya. Tóquelo, Señor, desde su mollera hasta la planta de sus pies, Señor. Y usted reprenda, Señor, oh, aleluya. Porque este es el único que puede reprender, Señor. Reprenda al enemigo, Señor, que quiera venir en contra de un joven, Señor. Reprenda al enemigo que quiera venir en contra de un niño, Señor. Cualquier persona que le esté haciendo mal a un joven, Señor, o a un niño, Señor, que esté abusando, mi Dios, sea usted, Señor, sobre él. Si no se arrepiente, mi Dios, su justicia caiga sobre él, Señor, oh, aleluya, santo de Israel. Yo le alabo, le doy gracias, Señor. Le doy gracias, mi Dios, por la oportunidad que usted me da de orar e interceder por los joven, por los niños, mi Dios, oh, aleluya. Llene esos hogares, Señor, que necesitan de usted, mi Dios. Llene los corazones de ese joven que necesitan de usted, Señor. Yo le doy gracias, Señor. A usted sea toda la gloria, mi Dios. A usted sea toda la honra, papito lindo. Y a usted sea toda la alabanza, mi Dios. Y todo esto, mi Dios, yo se lo pido en el nombre poderoso de su Hijo, Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues los jóvenes quedan despachados. Bendito alabado sea su nombre. Yo le doy gracias, Señor. Bendito, bendito, bendito. Pues, hermano, quiero hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Uno no se puede quedar callada cuando el Señor le pone algo a uno en el corazón para hacer. Y entiendo que en estos tiempos, Señor, mucha gente ha dañado lo de la palabra, Señor. Cuando uno habla de pacto, la gente inmediatamente dice, iglesia de prosperidad. Cuando uno habla del arcoíris, la gente habla que el arcoíris ahora es de los homosexuales. No es así, hermano. Lo que Dios hace es bueno. Y cuando el Señor habla de pactos, en la palabra, si usted busca pacto, usted va a encontrar muchas veces que el pueblo de Dios hizo pactos con el Señor. Cuando uno hace un pacto con el Señor, uno lo hace con Él. Cuando usted siente en su corazón de hacer un pacto con el Señor, aunque venga quien venga a decirle, no, eso no es de Dios, usted no va a hacer caso. Porque el pacto que usted hace con Dios, nada lo puede desolver, nada le puede quitar el honor al Señor del pacto usted con Él. Por eso que el domingo, cuando yo estuve hablando del pacto en el parque, había muchas personas que como era tanto tiempo que no nos veíamos, a lo mejor no entendió, puede ser que no entendió lo que el Señor quería que se hiciera. Por eso que el pastor me pidió que hasta lo compartieran en el servicio en inglés. Y me volvió a pedir que hoy día lo hiciera de nuevo en el servicio en español. Si ustedes se dan cuenta, lo compartí en el picnic, lo compartí en el servicio en inglés y lo compartí ahora. Tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ustedes sienten en su corazón el pactar a esta iglesia, hágalo, hermano. ¿Por qué el Señor puso eso en mi corazón? Porque el año pasado nosotros estuvimos a punto de obtener nuestro templo. Y lo único que frenó que esa venta se llevara a cabo fue el dinero. Y yo puedo decirlo, porque resulta que soy yo la que en esta iglesia que llevo finanzas, soy yo la que veo lo que entra y lo que sale de esta iglesia. Y yo veo que mucha gente en esta iglesia no diezma. Y es algo que uno tiene que hacer. Lo que el Señor le da a usted, es lo que usted le tiene que dar al Señor. Aunque digan lo que digan, en cualquier lugar no, pero que la iglesia se llena de dinero. No que el dinero para el pastor. No que esto, no que esto otro. El pastor de nuestra iglesia no recibe dinero, hermano. El pastor de nuestra iglesia, el único regalo que se le da a esta iglesia es cuando él está de cumpleaños. Porque ni siquiera se le da cuando uno celebra a los pastores. Todo el dinero que se recauda en esta iglesia ha servido, hermanos. Y ustedes bien lo saben, porque puede ir a nuestra página. Muchas obras que el Señor ha puesto nuestro corazón a hacer. Muchas necesidades. Ustedes pueden creer que esta iglesia no tiene iglesia, pero pudo hacer una casa en Honduras a una familia que necesitaba. A una familia que estaba en la calle. Que estaba viviendo debajo de una mesa. Con niños. Y esta iglesia, esta iglesia de amor abundante, pudo hacer un hogar allá. Un hogar hermoso para esta familia. Esta iglesia, hermanos, ha podido ayudar en diferentes tipos de cosas para Honduras. Porque hemos visto la necesidad allá. El Señor nos ha puesto a hacer obras allá. Y hemos podido de aquí, de esta iglesia, mandar una silla de ruedas para un muchacho que se estaba arrastrando. Entonces, ustedes entenderán, hermanos, que la necesidad es mucha. Porque hoy día puede ser Honduras. Pero mañana puede ser cualquier otro país que el Señor nos muestre a hacer obras. Y no es que uno tiene que decirle a la gente, oh, mira cómo tan grande obra hace esta iglesia. No es así, hermanos. Pero para que ustedes entiendan que si esta iglesia sí trabaja haciendo obras. Que no nos hemos enfocado solamente en querer tener nuestro templo. Porque sabemos que el templo somos nosotros mismos de esta iglesia. Pero también sabemos que hay una necesidad grande en esta iglesia. Vemos como nuestra gente de nuestra iglesia está buscando en otros lugares. Y no está haciendo la obra en la iglesia que la ha visto crecer. ¿Cuál es la necesidad, hermanos, de tener un templo? Importante reunirse. Importante para trabajar para Dios. Y importante ayudar a la comunidad. Por eso que yo sentí que el Señor quería que yo hiciera esto. Si no fuera de parte de Él, yo no lo haría. No me pondría delante de esta cámara para decirle este tipo de cosas a usted. Pero el Señor fue claro. Él me dijo que iban a haber 30 personas. Que iban a pactar. Y que Él las iba a elegir. 30 personas por un año. Que iban a pactar 100 dólares. Y exclusivamente ese dinero va a ser para el templo. Si usted saca la cuenta, 30 personas mensualmente al año son 36 mil dólares. Hermano, eso fue lo que más o menos nos faltó a nosotros el año pasado para comprar nuestra iglesia. Nada es casual. Para Dios nada es casual. El Señor tiene las cosas ordenadamente. Y yo me siento contenta porque aunque todavía no llegamos a los 30, gracias a Dios ya hemos ido subiendo. Hemos subiendo. Yo sé que hay mucha gente que no quiere decir que va a pactar. Pero hay gente que me ha llamado y me dice, sí, yo hermano, yo quiero ser parte de ese pacto. Pues si usted quiere ser parte de este pacto, entonces envíe el mensaje. Y si no sabe cómo hacer llegar el dinero de ese pacto, pues dan los teléfonos, mande un mensaje a nuestra página. Y si nos conoce y sabe nuestro teléfono, llámenos individualmente. Pero nada puede parar la obra del Señor. Si el Señor quiere que se haga esto, esto se va a hacer. Tenemos plazos hasta finales de este mes, hermanos. No es necesario que a veces lo tenga que hacer usted. A lo mejor usted no es la persona que el Señor quiere que haga el pacto. Pero a lo mejor si usted se lo comparte a una amiga, la amiga necesita pactar. Si usted se lo comparte al vecino, a lo mejor el vecino necesita pactar. Si usted se lo comparte a sus hijos, a lo mejor su hijo necesita pactar. Porque son personas elegidas, hermano, para exclusivamente este pacto. Vamos a levantar un templo. Con estas personas se va a levantar un templo, hermano. Y el Señor lo va a traer. Y el Señor lo va a poner. Así como Él hizo, oh, aleluya, santo de Israel. Cuando el Señor le mostró cómo tenía que hacer esa arca. Él le mostró detalladamente cómo tenía que hacer la arca. A medida que pasa el tiempo. Nosotros vamos a empezar en mayo a hacer el pacto. Y cuando lleguemos al próximo mayo, lo más probable es que va a bajar hasta tengamos nuestro templo. A lo mejor ni siquiera vamos a usar esos 36 mil dólares, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor va a ver el corazón de la gente. ¿Cuál es el compromiso que usted tiene con el Señor? Si el Señor le da a usted, ¿por qué no le da de lo que le da a usted al Señor? Si usted dice tanto amar al Señor, ¿por qué no le da lo que se necesita? Nosotros no sabemos para qué el Señor va a querer tener ese templo. A lo mejor ni siquiera nosotros no vamos a poder disfrutar. A lo mejor la juventud, nuestros jóvenes van a poder disfrutar de ese templo. Pero hay que hacer la obra del Señor. No nos podemos quedar sentados. Hay que hacer la obra del Señor. Así que yo le digo a usted, le hinto a usted. A todo el que esté ahí. Aunque no sea parte de esta iglesia, usted también puede pactar con esta iglesia. Como le digo, el Señor va a elegir a cada persona para pactar con esta iglesia. Yo le doy gracias al Señor. Yo le doy la gloria al Señor. Y yo le doy la honra al Señor. Porque el Señor no es ningún Dios mentiroso. Ni uno. Y si esto, al final de este año, todo esto sale de la manera que el Señor lo vaya guiando, vamos a ser muy bendecidos. Vamos a ser muy bendecidos. Hay que ser valientes, hermano, para pararse aquí y decir lo que yo estoy diciendo. Porque sé que hay muchas personas detrás de la pantalla que son negativas a este tipo de cosas. Hay mucha gente que detrás de la pantalla no quieren hacer esto. Hay muchas personas que detrás de la pantalla no les gusta pactar. No les gusta darle al Señor lo que es del Señor. Pero yo le confío a un Dios grande y poderoso. A ese Dios que a mí me salvó. Que me sacó de las garras del enemigo. Ese Dios que no ha pedido nada de mí, solamente que yo lo ame y yo lo quiera. Si yo lo amo, lo quiero, Él va a poner en mí el sentir de hacer las cosas. Y yo trato de hacer que todo lo que el Señor me pone a hacer, lo trato de hacer, hermanos. Todo lo que el Señor me dice que yo tengo que decir, lo trato de decir. No me quiero quedar con nada de lo que el Señor me dice. Es muy triste, hermano, cuando uno, el Señor le habla a uno a decir algo y uno se queda callado. Es triste, eso pone triste al Señor. Y como le digo, aunque yo sé que hay mucha gente que no le agrada este tipo de cosas, pues yo soy obediente. Y yo hago lo que el Señor me dice que yo haga. Y si usted siente a través de este mensaje que usted es la persona y usted me conoce, pues llámeme. Llámeme y haga el pacto con el Señor. No conmigo, no con la iglesia, con el Señor. Voy a darle gracia al Señor, voy a orar por las ofrendas y por los diezmos. Y le voy a darle gracia al Señor por la oportunidad que Él me da de tener este tiempo. Pues Padre amado, vengo ante su presencia, mi Dios, para alabarle, para glorificarle, mi Dios. Para pedirle, mi Dios, que sea usted, Señor, y solamente usted, mi Dios. Tome el control, Señor, de estos diezmos, de estas ofrendas, mi Dios. Tome el control, mi Dios, de todas las personas que están detrás de la pantalla, Padre. Y sienten que quieren pactar con usted, pero todavía se sienten temerosas, Señor. Porque piensa, mi Dios, que 100 dólares, Señor, va a ser menos para sus cuentas, Señor. Pero, Señor, yo sé, mi Dios, que esos 100 dólares, Padre, usted los va a convertir en mil de bendición, Señor. Mil en mil en mil de bendición. Oh, aleluya, santo de Israel. Y le pido que esta canasta, mi Dios, oh, aleluya, usted la llene, Señor, con ofrendas, con diezmos, Señor. Y con pactos, Señor, con usted, mi Dios. Elija usted las personas, Señor, que quieran diezmar, que quieran ofrendar y que quieran pactar con esta iglesia, mi Dios. A usted sea toda la gloria, mi Dios. A usted sea toda la honra, Señor. Bendito y alabao sea su nombre. Usted ponga, mi Dios, el querer y el hacer de todos los que están mirando y escuchando, Señor. Oh, aleluya, santo de Israel. Y multiplique, Señor, a ese dador alegre, Señor. A ese dador que sabe que le está dándole a usted, Señor. Para engrandecer el ministerio suyo, mi Dios. Yo le alabo y le doy gracias, mi Dios. Gracias, papito lindo. Bendito y alabao sea su nombre. Y yo lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Amén, amén y aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Hay alguna alabanza para esperar o aleluya? Venga, reverendo Luis. Amén. Me alegro por eso. Me alegro por eso. Me alegro por eso. ¿Dónde está? No sé. Si no lo tenemos, vamos a tratar a... Vamos a... A fluir. A fluir. A fluir. Es otro día de jornada y me alegro por eso. Me alegro por eso. Me alegro por eso. Es otro día de jornada y me alegro por eso. Me alegro que estoy aquí. Tengo al Señor Jesús y me alegro por eso. Me alegro por eso. Me alegro por eso. Tengo al Señor Jesús y me alegro por eso. Me alegro que estoy aquí. Tengo al Señor Jesús y me alegro por eso. Me alegro por eso. Puedo caminar y me alegro por eso. Me alegro por eso. Me alegro por eso. Tengo al Señor Jesús y me alegro por eso. Tengo a mi familia y me alegro por eso. Me alegro por eso. Me alegro por eso. Me alegro por eso. Tengo al Espíritu Santo y me alegro por eso, me alegro por eso, me alegro por eso, me alegro por eso. Porque también me amas y me alegro por eso, me alegro por eso, me alegro por eso, me alegro por eso, me alegro por eso. Alegros por esto, alegros por esto, me alegro por esto. Tengo albedrío, alegros por esto, me alegro que estoy aquí. Tengo a mi iglesia, dime. Alegros por esto, me alegro por esto, me alegro por esto. Digo, ah, mi reza es mi reza. Con el amor abundante, la audiencia. Aquí es mi reza. Señor, hay alguna petición allá en la pantalla? Porque si no, voy a orar por las naciones y vamos a cerrar. ¿Alguna petición? Que no sea cubierto. No. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor. Sabemos que hay muchas situaciones que cubrimos en lengua, Señor. Pero al menos mencionamos los nombres, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, Señor, úsanos para pararnos en la brecha, Señor. Según Ezequiel 22.30, Señor. Pararnos en la brecha. Oh, aleluya. Por las naciones, Señor. Te clamamos en especial hoy día, Señor. Que tú cubras con la sangre de Jesucristo. A Estados Unidos. Aleluya. Oh, gato, 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 gato. Oh, aleluya. Los países de todas las personas que están participando en este servicio, Señor. Amén. Nuestros países de origen, Señor. Y todos nuestros aliados, Señor. Oh, aleluya. Que cuando oramos, Señor, la verdad sea que nuestro corazón y todo nuestro ser sea empapado y sea de acuerdo con estas oraciones, Señor. Oh, aleluya. Padre Santo, también te clamamos por las personas involucradas en el pecado, Señor. Los pecados que están destruyendo nuestra sociedad, Señor. Te clamamos que tú o tú les salves, Señor, o que tú anules su impacto, Señor, a la sociedad, Señor. No queremos la destrucción de nadie, Señor. Nada más, Señor, queremos la salvación de la cantidad mayor posible. Y las demás personas no queremos hacerle daño. Nada más queremos, Señor, que su impacto sea cancelado en el nombre de Jesucristo hasta que venga el rapto, Señor. Oh, aleluya. Padre Santo, por favor, reemplaza, Señor, la falta de creencia y la duda, Señor. Con siempre creer en Jesucristo. Oh, aleluya. También reemplaza los ídolos tradicionales, como las imágenes y las estatuas, a que la gente ora, Señor. Conseguirle correctamente a Jesucristo, como dice la Biblia. Oh, man. Gatuguita, gatugatu, gatugatu. Gatuguita, gatugatu, gatugatu. Padre Santo, por favor, reemplaza, Señor, el egoísmo, Señor. Oh, aleluya. Con siempre ponerte a ti y tu prioridad de amar a los demás primeros, Señor. Gatuguita, gatugatu, gatugatu. Oh, aleluya. Por favor, reemplaza el prejuicio con amar a todos por igual, Señor. Caso si se mejor no maneja sonda. Reemplaza el aborto, Señor. Dacudica, dacudacudaku. Dacudica, dacudacudaku. Dacudica, dacudaku, dacudaku. Dacudica, dacudaku, dacudaku. Dacudica, dacudaku, dacudaku. Con cada vez mejor cuidado de nuestros niños y jóvenes, Señor. Caso si se mejor no maneja sonda. Caso si se mejor no maneja sonda. Oh, aleluya. Reemplaza el divorcio, Señor. Con familias que son cada vez más unidos en amor y en Jesucristo, Señor. Caso si se mejor no maneja sonda. Oh, aleluya. Reemplaza las adicciones, los vicios, Señor. Con la adicción a tu presencia y a ti. Aleluya, a tu palabra y a tu presencia por medio de la oración, Señor. Caso si se mejor no maneja sonda. Caso si se mejor no maneja sonda. Caso si se mejor no maneja sonda. Reemplaza, Señor, la perversión, Señor. Caso si se mejor no maneja sonda. 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 Oh, aleluya. Con pureza, Señor. Dacu dica, dacu, dacu, dacu. Dacu dica, dacu, dacu, dacu. Dacu dica, dacu, dacu, dacu. Reemplaza, Señor. Oh, aleluya. La violencia y la muerte, Señor. Con paz, Señor. Paz, la paz mayor posible. Una paz en que se valora la vida de todo el mundo. Incluso los niños en el vientre. Los ancianos y los que están en proceso de morirse, Señor. Caso si se mejor no maneja sonda. 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 Oh, aleluya. Que esa paz, lo más posible, elimine violencia sexual. Violencia doméstica. Violencia en las calles. Violencia en las escuelas. Oh, aleluya. Elimine violencia. Oh, caso si se mejor no maneja sonda. Brutalidad y corrupción por las autoridades, Señor. Y terminamos pidiéndote, por favor, por las autoridades, Señor. Por favor, cúlele de forma especial con la sangre de Jesucristo. Caso si se mejor no maneja sonda. 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 Oh, aleluya. Sabemos que muchos de ellos ven atrocidades, Señor. Y se traumatizan, Señor. Y te pedimos por ellos, Señor. Aleluya. Aleluya. Para que puedan tener el apoyo que necesitan para que eso no les endurezca, Señor. Y les vuelva criminales ellos mismos, Señor. Caso si se mejor no maneja sonda. Mantén sus corazones tiernos, Señor. Te damos gracias por todas estas cosas, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Y aleluya. Entonces, de la parte norteña de New Jersey. Aleluya. De la Iglesia Cristiana de Amor Abundante. Este es el pastor Antonio Menzel. Aleluya. Aleluya. Yo te amo en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo te ama mucho, mucho más. Que tengas un día súper bendecido.